He aún guardado tu sabor, pero tú llevas a mí, sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. Y no pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, bien en el alma solo tengo soledad. Tanta vida yo te di, pero tú llevas a mí, sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, bien en el alma solo tengo soledad. Pero allá tal como aquí, en la boca lleva más sabor, sabor a mí. Salvo a mí, sabor a mí, sabor a mí.